A tres meses de no haber obtenido respuesta por parte de las autoridades de la Zagarpan y Acerca, campesinos frijoleros manifiestan que no han sido pagados los 90 millones de pesos adeudados por las comercializadoras Asia y Patrón. Las toneladas ya fueron recogidas más no pagadas y exigen una pronta solución al problema. El dirigente de los productores de frijol de la zona norte, Cipriano Becerra, expresa que muchos de sus compañeros ya forman parte de la cartera vencida. De lo que le adeudan a los que acopiaron Asia y Patrón son alrededor de 90 millones de pesos todavía. Que falta que fluyan en el Estado, que los productores ya están cayendo en cartera vencida y estamos mal. Pero quiero decirle que yo responsabilizo a Manuel Martínez de Leos porque él se comprometió a que nos pagaban inmediatamente y no nos han pagado ni un cinco. Se habla de la presencia de dos nuevos compradores que vendrán al Estado, los cuales están interesados en adquirir 8 mil toneladas de frijol negro jamapa. Bueno, mire, ahorita llegaron otros compradores más, vinieron dos compradores más, pero como siempre vienen apenas a cargar y a querer comprar. Uno quiere 5 mil toneladas, el otro quiere 3 mil, pero a nosotros lo que nos urge es que nos paguen. Con imágenes de Alejandro Uribe, reporta para Nayarit. En síntesis, Grecia Juárez. Gracias. Gracias.